En diciembre del 2023, lanzaron oficialmente la campaña Cotobruz Sostenible con el lema Tus acciones cuentan. Con ello buscan hacer conciencia en la población de la importancia de cuidar el ambiente, reciclar y reutilizar. El lanzamiento se hizo durante la celebración del cantonato y la inauguración de la oficina de turismo. Precisaron que un cantón limpio motiva a los visitantes y el acceso a la información de la oferta turística, la cual consideran clave para la reactivación económica. Hay que atreverse a soñar y hay que pensar en grande. Nosotros como vecinos del cantón de Cotobruz tenemos un gran reto y es salir adelante como siempre lo hemos hecho. Hay que generarle esa conciencia a las personas de hacer un adecuado manejo de los residuos sólidos. Nos posicionamos desde muchos sentidos y somos una de las municipalidades que ha logrado obtener un galardón en bandera azul con la mayor cantidad de estrellas. Ustedes ven aquí esta muñequita bonita, ¿verdad? Es porque queremos tener una mascota y esa mascota es esta que ven aquí, se llama Nati. Nati la nutre. Ahorita tal vez vamos a pasar al otro lado para que ustedes la puedan conocer. Uno de esos videos que nosotros hicimos es un video dirigido a niños de un centro educativo. Entonces yo hoy quiero presentarles a ustedes, a la autora. Ahorita la van a ver ustedes a esta niña en acción, ¿verdad? Tiene las palabras que yo quisiera haber tenido desde que estaba muy chiquitita para poder desenvolverme como ella lo hace y ustedes ahorita pues la van a conocer. Vamos a pasar ahorita al otro lado dentro de la oficina y van a poder verla. Nati la nutria es la mascota que forma parte de esta campaña.